Lo presentado hasta ahora en sus intervenciones por los colegas respecto a que este artículo del artículo tercero es realmente la nuez del proyecto, es el núcleo fundamental del proyecto de ley, porque toca la definición de víctima, toca la fecha en cuanto al reconocimiento de las víctimas y de alguna manera los límites en los cuales esta ley se va a desarrollar. A mí me parece, señor presidente, que cometeríamos un grave error en politizar la definición de víctimas. Me parece que la definición de víctimas en esta ley tiene que ser políticamente agnóstica. Es decir, no podemos caer en un debate sobre el origen político de los victimarios para determinar la definición de víctima. La legitimidad política o el carácter o las circunstancias o las características políticas de un victimario o sus móviles para perpetrar una vulneración al derecho fundamental de una persona, a los derechos humanos de una persona. Para mí, cualquiera que es víctima, si es afectada o sufre por un acto, una circunstancia, una agencia o cualquier condición. Claro, la percepción que ha mencionado al senador Cristo acá, la delincuencia común o los miembros de los grupos armados solidarios. En ese sentido, señor presidente, ¿cuál es la preocupación que a mí me afecta para votar este artículo. Fundamentalmente coincido con el Senado Cristo en que aprobemos eventualmente acá un artículo o una redacción que le garantice a quienes queden excluidos de la fecha el acceso a la verdad, la satisfacción, que son aspectos imprescindibles como derechos fundamentales de la víctima reconocida como tal. Es decir, que no le dejemos el reconocimiento de víctima por el establecimiento de esa fecha temporal. Pero le preocupa, señor Presidente, que rompamos y en esto estamos ocurriendo, como dijo el Senador de la Unidad y el Senador de todo, en un acto violentamente no constitucional, rompamos los nexos evidentes y claros que existen en un ciclo de violencia. Es decir, por ejemplo, el caso de Rodrigo Lara, que se ha mencionado acá. Si Rodrigo Lara es excluido, se deberían ser excluidos también los otros miembros del nuevo liberalismo. En el momento político, los que fueron asesinados concejales, fueron vulnerados en sus derechos otros miembros de ese movimiento. Es decir, a cuento de que un miembro de ese movimiento es excluido por una fecha cuando sus victimarios son los mismos, sus móviles son los mismos. Y lo propio ocurre con el caso de la Unión Patriótica también. A cuento de que unas víctimas de la Unión Patriótica después del 84 sí son víctimas y los otros no. Eso realmente yo creo que no es sostenible frente a una demanda constitucional. No era en la Corte Constitucional y votaríamos a conciencia de que eso es así. Y yo no podría votar eso a conciencia de que estamos votando una cosa que a todas luces es discriminatoria, es desigual y es significativa a la hora de reconocer los derechos y le vamos a reconocer el derecho a las víctimas, a la reparación administrativa a la hora de que esas víctimas puedan acceder a esa reparación administrativa. Entonces, para puntualizar, señor presidente, yo creo que tenemos que buscar la manera de conciliar lo que ha firmado acá en el Senado Cristo, que me parece es una fórmula interesante para no desconocer el reconocimiento de las víctimas, pero sí me parece, y lo dejo como constancia, si no se puede abocar, que la fecha que vamos a aprobar, si aprobamos esa fecha contiendo los nexos que hay, claros, entre víctimas de antes del 84 y después del 84, es un acto inconstitucional. Gracias.